Juntos iguales ya Divido Aquí os ponéis esto para volveros locos La gente con esto se vuelve locos ¿Cuánto es? Un medio Entonces esto es ¿Ahora qué hago si no tengo un 1? ¿Eh? ¿Cómo muevo los 2? ¿Cómo muevo los 2? ¿Cómo muevo los 2? ¿Vale? ¿Cómo muevo los 2? ¿Cómo muevo los 2? ¿Cómo muevo los 2? ¿Cómo muevo los 2? O sea, si multiplico todo por 2 y saco un medio O sea, saco un medio fuera y multiplico esto por 2 y me queda 1 Si multiplico esto por 2 me queda esto Y eso es lo que se me ocurre Y acá vamos a sacar factor común un medio Incluso el un medio lo puedo sacar fuera del límite Cierra la No puede ¿Por qué? Ah, vale Que tienes el balón ¿Tú te llevas los libros al fútbol? Ah, que no Vale ¿No puede sacar el balón? ¿No puede sacar el balón? Hombre, tiene que tener la pena con el balón por mí No, hombre, el balón lo deja y ya está A ver si te llevas los libros también Al fútbol, al fútbol, al fútbol y le digo, oye, mira que no juguéis al fútbol que estoy leyendo y me molestáis Uy, no, el un medio no lo puedo sacar porque está elevado a x Bueno, sí Puedo hacer Es que ya lo demás me da igual Pues esto ya da cero Esto da cero Esto da cero Por lo que lo multiplique tema da cero Significa Vamos a ver Aquí lo estamos haciendo todo mal Porque esto no es esa indeterminación ¿Vale? No es uno elevado a infinito Es Uno coma Un medio elevado a infinito Entonces no hay que usar este método ¿Vale? ¿Eh? Pues lo que se hace es Un medio elevado a infinito ¿Y un medio elevado a infinito cuánto es? Esto tiende a hacer Lo pone para engañar ¿Y un medio elevado a infinito Esto es lo que se hace Bueno, lo hace